Mis compras en el centro. Siempre elijo el comercio local. Compro en las tiendas de siempre. Me gusta el comercio de mi barrio. Nada como nuestro comercio tradicional. Villanueva de la Serena, calle Ramón y Cajal, Lares, Antonio Maura, Avenida San Francisco. Por cercanía, confianza, trato personalizado, garantía y amabilidad, elige el comercio tradicional, el de siempre. Asuntamiento de Villanueva de la Serena. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!